hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y como veis aquí pues tengo un sobrecito y tengo un sobrecito de un suscriptor que me ha hecho un envío y tenía ganas de compartir con vosotros no es un buen suscriptor un amigo que ha tenido un detalle me ha querido mandar un sobrecito con unas cartitas y tal para enseñar aquí en el canal y pues nada no quiero bueno y también me ha pedido por favor que no enseñe su identidad por supuesto se lo voy a respetar y como veis aquí pues nada viene mi dirección no mi dirección que es un apartado de correos 254 bueno ferrol del tal del tal que es donde recibo mi correspondencia todos mis intercambios en cromoreps.com todo eso pues si queréis enviar algo pues tenéis esta dirección a mano para lo que sea para lo que sea vale para lo que sea y nada me dejo de rollos quiero quiero abrir porque realmente no está el sobre cerrado está el sobre cerrado está bueno no lo voy a dar la vuelta porque sale el remite por el otro lado entonces pero como veis aquí está lo estoy rompiendo aquí delante vuestra porque no sé lo que hay realmente no sé lo que hay así que va a ser una sorpresa completa yo lo voy a ver lo voy a abrir y no sé realmente lo que va a ver así que nada abrimos por aquí y vienen dos paquetitos y pone papadri espero que te guste uno y dos bueno vamos a ver el paquete sorpresa y esto es que estas cosas molan mucho de verdad mola mola mucho mola mucho porque nunca sabes lo que igual aquí va a parecer no sé algo drogaina no hombre no 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 tanto no tanto no tanto no pero bueno estos son cosas como 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 cuando grabo la bolsa de los 100 sobre ese cromos no que nunca sabes lo que te va a salir pues pues aquí es un paso un caso similar bueno vamos a ver vamos a ver que nos trae el paquetito número uno que viene a nombre de papadri por supuesto ese soy yo veremos 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 a ver veremos a ver veremos a ver uy esto es top champions league a ver vamos a ver esto por aquí y uy 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 pero qué cositas madre mía qué cositas select panini select este es marcel smelzer del borussia de dormund una carta select pasa que con esta luz no se aprecia mucho muy bien brillante una select 17 18 2017 2018 de marcel smelzer número 215 en la colección premium de panini panini select la colección americana vale cuando os enseño estas cosas es porque os digo que realmente hay vida allá más allá de adrenalin y de mega cracks y de liga este porque esto es esto es de verdad coleccionismo y bueno es que hay un taco aquí y luego hay otro taco bueno vamos a ir a verlas porque si no si empiezo a tener aquí bueno no voy a decir cosas feas que hay bien de brin también carta panini select con la selección belga ahí lo tenéis número 122 y este es victor moussis con el chelsea ahí está con ese brillo también panini select hay más del chelsea este es en golo cante es que son tremendas tremendas estoy buscando el punto de luz perfecto ahí para que se vea por menos que se aprecie bien no quiero que se oscureza mucho por el brillo otra de select este es traustason de islandia brutal esta colección de select es brutal hay unos vídeos del principio del canal de hace más de dos años cuando abrí una caja de panini select hace unas cuantas temporadas que están por ahí en el canal tenéis que buscarlos porque son retros son muy chulos son antiguos yo he cambiado bastante de cuando empecé en el canal ahora y son bastante graciosos pero también hay cosas muy muy interesantes de colecciones de verdad de coleccionismo de verdad sigurdsson con islandia biarnason con islandia también madre mía madre mía esta de guzmunson guzmunson esta creo que es una paralel ahí está número 36 es una paralel con estos brillos es brutal tremenda tremenda cuando hablamos del término paralel en este tipo de colecciones siempre se habla de términos como insert o paralel para él significa que tenemos cartas base como éstas no de islandia y aquí no vienen todos no a ver es que es un concepto de colección muy diferente al español no hay las cartas base que son éstas vendrían a ser éstas con su brillo y luego después hay cartas base con un brillo diferente no que eso sería una paralela no un paralelo una 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 carta que tiene el mismo número que el resto pero que viene con un diseño diferente eso sería una paralel algo del estilo lo hacía mundicromo en su en su día no así para que los entendamos pues venía la especial con el jaspeado rosa el jaspeado amarillo el rayado con no sé qué pues esos son paralelos no por así decirlo pues aquí tenemos una de guzmunson otra paralel de ante coric con la selección croata con eso es que son brutales son brutales un mateo kovacic el jugador del real madrid madre mía que cartazas y cartazas de select y ahora pasamos y esto es esto es showcase creo que es showcase no no estoy seguro estoy mirando aquí no estoy seguro creo que no sé si tengo mis dudas si es showcase si stops champions league showcase o stops champions league chrome creo que son un showcase de hace dos temporadas porque así sale oscar por si el año en el chelsea champions pedir y también una carta súper chula es que fijaros esto sí que el único problema de estas cartas es el problema del dinero no que son pues hay que gastar para poder traerlas a españa tienes que invertir y todo eso y no están al alcance de cualquiera en un kiosco no pero bueno estamos acostumbrados aquí en españa no tenerlas y claro aquí las marcas se aprovechan pero esto sí que esto es esto es delicia pura de verdad delicia pura no os cerréis no os cerréis si de verdad os gusta las cartas de fútbol si os gusta coleccionar de verdad esto es lo que tenéis que hacer tenéis que dar este salto más tarde o más temprano en la medida que vuestra economía os lo pueda permitir pero esto es lo que merece la pena cartas como esta como esta otra más decorated and dignified de john terry que cartaza más tremenda tremenda aparte de una calidad un grosor fijaros la parte trasera o sea es es tremendísima es tremendísima 2016 una carta 2016 diego costa también una carta como la de oscar que vimos antes ahí lo tenéis otras otras insert que esas son las insert son cartas realmente diferentes de la serie normal no son las insert las que se dominan así steve success look de john en el psv e indoven cartaza tremenda tremenda fijaros con el con los con los cromados o plateados o como lo queráis llamar es que son tremendísimas tremendísimas viernas son el fin el el iba a decir finlandés es islandés con el basilea en la champions league también fijaros en el brillo en el escudo aquí por aquí tremendas y tolga zenguin esta es de showcase la hemos visto en un vídeo hace hace cosa de mes y pico es he abierto una caja de showcase de 2017 me salió un autógrafo de un jugador del arsenal tenéis que ver el vídeo está por ahí sólo tenéis que buscar un poquito está muy cerquita porque aparte lo he subido hace muy poquito hace mes y pico hace dos meses he subido un vídeo de una caja de showcase 2016-2017 y salían estas cartas naranjas eran paraleles naranjas esta es una carta base las cartas bases normales son grises pero hay las cartas bases naranjas que son paraleles que son paralelas pues esta es una especial bueno entre comillas una paralel de tolga zenguin que es portero del besictas ahí está aquí me viene de perlas porque yo sabéis que colecciono cartas de porteros también bueno increíble ¿no? este paquetito número uno madre mía que regalazo que regalazo que cartazas que cartazas pero vamos con el número dos que este madre mía si ya empezamos con el número uno así miedo me da miedo me da vaya vaya tela vaya tela vaya tela uy que estoy viendo yo aquí que estoy viendo yo aquí que estoy viendo yo aquí madre mía y esta aquí que viene algo aquí también protegido uff uff y que casillas clean sheets una insert de panini donrass que es otra colección que también se hace en baloncesto donrass también es una colección de baloncesto de panini américa de 2015 ahí lo tenéis una carta también tremenda fijaros que calidad o sea que imagen es esta tremenda tremenda esto es chrome esto es chrome champions league chrome antes me confundía con showcase y chrome bueno showcase son las que vimos antes estas son chrome manolas de la roma chrome porque ya veis bueno ya veis que tiene el fondo cromado con ese se ve por supuesto yo también tengo algunas cosas de perogrullo costas manolas la temporada 2016-2017 estas cartas son de dos bueno fabricado en 2018 ojo estas son actuales costas manolas edin seco delantero bosnio de la roma también ahí la tenéis son brutales estas chrome son brutalísimas que calidad rajanaingolan que bueno ya se habéis afichado por el inter de milán ahí lo tenéis también en chrome y buh esto es panini prid del mundial de 2018 madre mía prid que la tengo pendiente tengo sobres sin abrir madre mía se me ha ido la olla completamente no la he abierto no la he abierto para caray y tengo unos cuantos sobres de prid prid que es una colección que la tuvimos en España a 5 euros cada sobre era tremenda la tuvimos en el mundial de 2014 la tuvimos en la eurocopa de 2016 y luego después panini dijo no la tenemos más y a tomar por saco o sea para que veáis para que veáis nos la dieron y nos la quitaron pues este año prid de rosa 2018 pues hubo que comprarla fuera en el extranjero aquí tenemos a stojkovic portero de la selección serbia número 184 una insert de Prince Fundamentals Dusantadic también de la selección de serbia fijaros ahí es que son todas brillantes cromadas son brutalísimas otra Scorers Club Alexander Mitrovic el delantero el ex de Newcastle que ahora está en el Fulham que acaba de fichar en el Fulham londinense una carta tremenda de Mitrovic ahí está este mundial 2018 es que son superactuales madre mía Maximovic también otro serbio ahí está carta base y esta es una una madre mía Future Stars Future Stars Top Scrum de la Champions League en golo canté tremendísima también tremendísima es que vaya carta es que no tengo palabras es que no sé qué decir seguimos con Don Ras aquí estas son del 2016 2017 estas ya también las conozco porque las hice Diego Alves con el Valencia ahí está con su brillo y Javier Mascherano también y por aquí fijaros que brutalidad que regalazo Esperoni el portero del Crystal Palace con un trozo de camiseta o sea que viene aquí con la funda porque no quiero ni quitarla de la funda o sea un trozo de camiseta de Julián bueno Julián iba a decir ese argentino es Julián Julián Esperoni portero mítico del Crystal Palace que lleva una porrada de años en el club de Londres ahí está esta carta Julián Esperoni Goalkeeper Congratulensions you have received a Football Fibers Cup from 2016 Tops Premier Goal Football Tops Premier Goal una colección que hizo Tops y que sigue haciendo Tops de la Premier League por supuesto ya sabéis que Premier League es el reino de Tops ahí Panini no ni pincha ni corta y que como veis hace colecciones premium de su propia liga es como si Panini ahora dice y hace una colección aparte de todas las que hace con trozos de camiseta de jugadores con firmas originales enumeradas de sus jugadores eso aquí en España sería la bomba sería brutal pues eso lo hace Tops todos los años en Inglaterra y son tan felices y nosotros aquí nos comemos los mocos es que tremenda tremenda esta carta de Esperoni tremendísima 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 y la última la última la última que es un autógrafo una carta firmada de lo mejor claro por eso estaba enumerando los paquetes un autógrafo en este caso de Mike Grela de los New York Red Bulls una carta de Tops Apex una colección sobre el fútbol de la MLS el fútbol americano como veis o sea fútbol americano porque es el fútbol pero de América no el fútbol americano que se me entiende es nervioso es que vaya regalos madre mía Tops 35 se ve ahí en las letras en la firma es que es criminal es criminal Mike Grela Red Bull New York una colección del año 2016 otro autógrafo que tengo para mi colección tremenda tremenda es que me da cosa quitarla de aquí no la voy a quitar no la voy a quitar la voy a dejar aquí es que es brutal fijaros que regalazo un autógrafo de Mike Grela de los Red Bulls compartió equipo con Thierry Henry de los Red Bulls de New York y esta de Speroni que está para mi museo particular eso no me cabe duda fijaros fijaros el grosor de la carta es que es gordísima claro que trae un trozo de camiseta tal cual ahí es que ya no la quiero ni quitar de aquí es que es tremenda fijaros que tremendo regalo con bueno todo el lote todo este lote tremendo de colecciones super brutales de cartas de fútbol o sea esto 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 chicos esto es coleccionismo de verdad no os lo que enseñen por ahí no os cerréis por favor no os cerréis disfrutar del coleccionismo como este que este es el bueno este es el verdadero recuerdos todas las camisetas firmas originales o sea esto es lo que os va a quedar para el resto de vuestra vida no pues no no optar a firmas como las de Panini Serior o que son realmente son impresas o las peor todavía las de Adrenaline si es una carta firmada muy chula vale perfecto pero es una impresión o sea es que realmente ni la ha firmado el jugador aquí si aquí si el jugador ha firmado y está ahí con el bolígrafo es que se ve o sea hay un certificado de garantía es que por favor yo os pido que si queremos mejorar el coleccionismo en nuestro país tenemos que apostar por este tipo de cosas aunque nos cueste más dinero tenemos que exigir más calidad y por ahí adelante en Inglaterra en Estados Unidos en Alemania en Italia hay mucha más calidad en el coleccionismo y que nosotros aquí parece que nos estamos comiendo los restos y no puede ser tenemos que optar a algo más y me dejo de rollo porque este vídeo es larguísimo pero mereció la pena chicos de verdad y muchas gracias a mi gran amigo a mi suscriptor que vaya paquete vaya regalazo que me ha hecho aquí de verdad mil gracias con todo corazón un placer y espero que os haya gustado y quiero por favor vuestra opinión real y sincera sobre todo esto a ver que opináis y haremos un debate sobre ello así que si te ha gustado deja tu like tu comentario y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y c y y y y vamos